Hoy conoceremos cuáles son los impuestos que pagan las mineras formales en el Perú y qué son las devoluciones del IGB. Por un lado, las empresas pagan impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería y otros aportes. Si tenemos en cuenta los impuestos que pagan todas las empresas en el Perú, las mineras aportan casi el 18% del total. Estos pagos ingresan al fisco y no son sujetos de ningún tipo de devolución. Por otro lado, está el IGB. El IGB es un impuesto completamente distinto y es pagado por los consumidores finales como tú o como yo cuando compramos un producto o servicio. Las empresas, en cambio, pagan IGB por los insumos que compran para elaborar sus productos. Al vender finalmente estos productos, lo hacen cobrando el IGB. Luego restan el IGB que recibieron del IGB que pagaron. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa exporta sus productos al extranjero? En ese caso, la ley establece que, como no va a recaudar IGB cuando venda sus productos, la SUNAT le devuelve el IGB que pagó al comprar sus insumos. Esto sucede con todas las empresas que exportan. Las que exportan paltas, las que exportan chompas y las que exportan minerales. Es decir, no hay ningún tratamiento especial a la minería. Entonces, cuando hablamos de impuestos y aportes de la minería y de devolución, es como si habláramos de dos bolsillos distintos. De uno sale el impuesto a la renta, regalías, impuesto especial y otros, que nunca son devueltos. Y de otro sale el IGB, el IGB que la empresa pagó por sus insumos y que, como cualquier empresa exportadora, le es devuelto porque no le corresponde pagarlo. ¿Y tú? ¿Qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos. Juntos trabajando por un país mejor.